Ahora mismo estamos en Manzanares en Real y vamos a visitar el castillo. A ver si os gusta. Manzanares en Real es un municipio español situado a unos 55 kilómetros de Madrid que pertenece a la provincia y a la comunidad de Madrid. Está al pie de la Sierra de Guadarrama, junto al río Manzanares, que en este tramo es retenido en el embalse de Santillana. Manzanares en Real tiene una población de unos 8.500 habitantes. El castillo nuevo de Manzanares en Real, conocido también como Castillo de los Mendoza o sencillamente como Castillo de Manzanares en Real, es un palacio fortaleza de origen bajo medieval. El castillo viejo de Manzanares en Real era de planta cuadrangular. En tres de sus esquinas se levantaban torres cilíndricas y en la restante se aljaba la torre del homenaje de mayores dimensiones. Actualmente se conservan solo restos de este castillo viejo, también en Manzanares el Real, y según nos contaron en la visita guiada, es que se usaron piedras del castillo viejo para construir el castillo nuevo. El marqués de Santillana encarnó el ideal de caballero de finales de la Edad Media precursor del noble renacentista. Aunque el marqués no vivió en el castillo nuevo, quienes habitaron en él y sus descendientes siguieron el mismo estilo de vida. La construcción de la nueva residencia respondía a las necesidades de, sin renunciar al modelo de fortificación medieval, contar con espacios más amplios, cómodos y especializados donde pudiera desarrollarse la vida cortesana. Se trata de un palacio dentro de un castillo. Las vistas son espectaculares. El castillo de Manzanares el Real conserva la estructura de tres torres cilíndricas y una torre algo más grande que no es cilíndrica, que es la Torre del Homenaje. Aunque en este castillo la Torre del Homenaje tiene una función diferente, ya que la vida se hace en las estancias del propio castillo. En los castillos medievales, la vida de la corte se concentraba en unas pocas estancias de la Torre del Homenaje. Pero en los palacios fortificados de finales de la Edad Media como este, la proliferación de habitaciones permitía que el señor y la señora tuvieran alcobas separadas, incluso un sector propio en la zona privada del edificio. Era también un signo de estatus. Encontramos el estrado y los ambientes femeninos, que están situados en el sector más protegido del palacio. Era donde las mujeres hacían buena parte de su vida. La señora, sus hijas y parientes y las hallas, encargadas de la educación y el cuidado de las niñas. Allí recibían también a sus visitas más allegadas. En esta estancia, en el Palacio de Manzanares del Real, se observa una gran influencia árabe. Fijaos que en la estancia han colocado una plataforma de madera cubierta por alfombras, donde se sentaban protegidas del frío y de la humedad del suelo. El escaso mobiliario era portátil, arcas, braceros y telas para engalanar y aislar las paredes. Las cortes señoriales eran itinerantes, viajaban de una residencia a otra y transportaban buena parte de sus enseres consigo. La visita guiada de verdad que merece la pena, porque un actor que representa al Marqués de Santillana te recibe y te enseña el castillo en compañía de su hija Brianna. Si estáis cerca, os recomiendo que la hagáis. Ahora nos vamos a hacer picnic, que os voy a enseñar lo que llevamos. He preparado una tortilla de patatas con calabacín, que la he dejado que se cuaje mucho, mucho, mucho para el picnic y para acompañarla, porque como es a un poquito ceja, he hecho una guarnición de zanahorias con cacahuetes, que os voy a enseñar cómo la he hecho. Lo primero que hago es, se pueden rayar, pero yo pelo las zanahorias en la forma que veis. Le quito las puntas y la parto en trozos para cocerlo. El tamaño de los trozos no es importante porque luego lo voy a batir todo junto para hacer como una especie de puré. Le pongo muy poquita agua simplemente para que se pueda cocer y se me va a cocer al vapor, pero tiene que tener un poco de agua para que no se me pegue. He cogido los cacahuetes y los estoy machacando porque es lo que voy a añadir a la zanahoria. Bueno, a mí me gusta que queden un poquito, que se noten. Una vez cocida la zanahoria, lo que hago es batirla y creo un puré, que queda un puré más bien espesito. Como veis. Entonces lo voy a colocar todo en el cacharro que nos vamos a llevar luego para el picnic, que en este caso es un Tupperware, que es un Tupperware de cerámica, pero podéis utilizar el cacharro que queráis. Y ahí es donde voy a terminarlo. Le añado un poquito de aceite vegetal. Esto a vuestro gusto. Yo le he puesto aceite de oliva y lo remuevo. Tenéis que mirar si es necesario salpimentar. Yo no le he puesto nada porque a mí me gusta el sabor natural como queda, pero podéis añadirlo. Y a continuación le he puesto los cacahuetes, panchitos, manís, como lo llaméis vosotros. Le podéis poner también unas hojas de albahaca, de perejil o de otra hierba que os guste y que tengáis a mano. Yo en este caso le he puesto un poquito de albahaca, bueno, pues por el color y por el sabor que da, porque me gusta mucho. Lo remuevo. Y ya lo tengo terminado. Para la tortilla de patata voy a utilizar calabacín, patatas, cebolla, huevo, luego también aceite, sal y pimienta. El calabacín que tengo es demasiado grande, entonces voy a poner solamente la mitad. Y lo voy a partir en daditos. Veréis que los dados los hago más grandes que lo que son los trozos que luego vais a ver de la patata, porque el calabacín se hace antes y es bastante más blando. Y no quiero que se me pierda en los otros ingredientes. Pero esto también es al gusto. Las patatas las he pelado, he quitado todos los ojitos que tiene y la parto también. Bueno, veis también que la estoy partiendo bastante más pequeñita que lo que es el calabacín. La cebolla la voy a trocear primero la pelo. Voy a poner solamente media cebolla. La cantidad de los ingredientes va al gusto. Podéis también prescindir de la cebolla. Hay gente que le gusta la tortilla de patatas sin cebolla. A mí me gusta más con cebolla. Y la voy a partir también en daditos que no sean demasiado pequeños porque me gusta encontrármelos en la tortilla. Ahora voy a poner aceite en la sartén. Fijaros que no pongo demasiado aceite. Hay algunas personas que sumergen todo esto en aceite. Yo no. Yo lo que hago le voy a poner un poquito de aceite solamente a la sartén y voy a moverlo de forma que todos los trocitos tengan algo de aceite para que al cocinarse se frían y no se cuezan. Lo primero le doy una vuelta a las patatas y a las cebollas juntas que tienen más tiempo de cocción. Y cuando vea que las patatas y las cebollas ya han empezado a hacerse le añado el calabacín. Lo remuevo también todo junto y lo dejo que se haga. Mientras que se me hace el calabacín, los huevos y las patatas voy a batir los huevos. Yo voy a ponerle tres huevos pero podéis ponerles más. Esto es una cosa también que va al gusto. Y yo lo bato siempre con un poquito de sal y le echo, como he visto siempre de mi madre, pues como media cascarita de agua. Entonces ahora lo bato con un tenedor hasta que me queden los huevos bien batidos. Cuando vea que las patatas, el calabacín y la cebolla estén bien cocinados, los echo a la mezcla de huevo que he preparado y lo remuevo bien con un tenedor, de forma que el huevo esté muy bien repartido en toda la mezcla. Voy a utilizar una sartén más pequeña y como veis he seleccionado un plato que tiene que tener el diámetro más pequeño que es lo que es la sartén que estoy utilizando. Y echo toda la mezcla de la sartén y que dejéis el huevo más o menos cuajado va en gustos. A mí en general me gusta cuando el huevo no está cuajado del todo pero esta vez lo voy a dejar que se cuaje completamente por deseo de uno de los comensales. Y una de las cosas más difíciles es dar una vuelta a una tortilla. Pero veis, os estoy enseñando cómo lo hago yo. Ha funcionado fenomenal y depende mucho del tamaño del plato y de cómo lo hagáis. Bueno, pues ya tengo también la tortilla lista. Os animo a que lo preparéis. Comido junto estaba riquísimo y creo que os va a gustar. Si os ha gustado el vídeo dadme un like que además me anima mucho y me motiva mucho y compartidlo con vuestros amigos con vuestros familiares en las redes sociales y abonaros. Bueno, pues nada más. Espero veros en el próximo vídeo. Ah, por cierto, veis que lo he acompañado también de ensalada. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!